¡Suscríbete! Volver después de estar en la ruta, de ir al este, después de ir al Cibao y perder esos dos juegos importantes y venir a la casa y terminar antes de un día libre con una victoria es de verdad bastante grande. ¿Cómo ven las posibilidades de cara a la clasificación tomando en cuenta que el picheo ha estado bien toda la temporada, sin embargo la parte ofensiva, un poquito no tan bien en cuanto se trata de remolgar carreras en el momento adecuado? Bueno, como pueden ver hemos mejorado como equipo en cuanto a plantel, ya cuando se agregan piezas como la de Otto López, Franmil Reyes, ya tiene un par de días con el equipo y la otra pieza que es Joseph Rosa que ha estado jugando y de verdad ha estado dando resultados, nos sentimos mucho mejor de que nuestra ofensiva va a comenzar a funcionar. Los últimos juegos lo hemos visto, hemos estado suñando el bate bastante bien, definitivamente hace un par de noches en la Romana batiamos 12 hits, le dimos bien a la bola igual ayer y las cosas no resultaron, pero seguimos, seguimos dinamizando nuestra ofensiva y yo creo que vamos a salir del hoyo en que estamos. El récord en casa ha sido positivo, sin embargo en la ruta ha sido un poquito más complicado para los leones poder producir y traer necesarias victorias. Sí, en la casa hemos estado jugando bastante buen béisbol, esas son cosas que pasan, especialmente en liga como esta, liga corta, liga en la que tú viajas, vuelves a la casa, viajas y sales por un par de días, tú no ves muchos contrincantes en días consecutivos, son cosas que pasan, desafortunadamente no hemos podido conseguir coger un ritmo cuando jugamos en la ruta, pero seguimos trabajando para mejorar ese aspecto. Gracias y suerte. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.